Bueno, estamos aquí en Villarino 400, esto es entre las eras y el 25 de mayo. Como podrán apreciar, se acaba de caer este árbol que involucró a tres vehículos. Acá tenemos fotos al final del video también para que puedan ver. Lamentablemente la jornada de viento se plantea de esta manera. Por eso hablábamos y decíamos de extremar los recursos y las medidas de precaución para evitar inconvenientes mayores. Bueno, acá los autos estaban estacionados y lamentablemente este árbol fue derribado por el viento. Una verdadera pena para aquellos que han tenido que padecer este inconveniente. Insisto, con este vehículo y dos más involucrados de acuerdo a lo que nos apuntaban aquí. Terrible el viento que hay a esta altura de la mañana en esta zona, como en toda la ciudad, en toda la comarca. Y este es uno de los inconvenientes que hemos podido apreciar, lamentablemente, con esta situación. Podría ser noticia. Bueno, mapuchito noticia, mostrándote las cosas que acontecen aquí en nuestra ciudad. Lamentablemente con este viento y este clima, como verán, el osmo no puede contener el viento, por eso corre al celular. Gracias. 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 Gracias.